Bueno, los Pumas. Sí, Patiño, el aplauso de la lluvia yo creo porque a su equipo no creo que le haya aplaudido mucho. Yo vi intensamente la cancha estaba muy resbalosa. Y le aplauso de que jugaron a las cuatro porque a las doce otras dos hubieran subido. Pero a esa hora llovía en la capital. A las doce no hubiera habido lluvia. Espectacular. En fin, fue un partido donde ambos equipos tuvieron sus posibilidades. Pumas lo intentó, no lo consiguió. Se lesionó inclusive uno de sus centrales importantes. Arribas en el calentamiento. Esta fue peligrosa. Muy peligroso el disparo. Saldívar se lanza, no la toque, se va a un lado. Pachuca no tiene un equipo, no tiene gol vamos. Y Pumas le cuesta ahora meter el gol. Sin embargo el empate lo permite, le permite al equipo de Pumas mantenerse en primer lugar general empatado con Cruz Azul. Pumas al margen de lo que dices, por ejemplo mira José Ramón, jugó Mendoza lateral izquierdo de central. Ya el partido pasado lo jugó de central. Jugó un cota de lateral izquierdo. ¿Ese sí jugó? Rosario. Sí, Rosario. ¿Era de Cruz Azul? Sí. ¿Era jugado? Ya. Bueno, el lunes de cuatro, la verdad que en deble, si no tienes esa solidez los Pumas difícilmente puede ser algo. Si no tienes a Quintana, si no tienes a Rivas. Es difícil que Pumas logre algo más sin esa solidez defensiva. Normalmente se ha mostrado sólido atrás. Normalmente. Jugó Jaques y Mendoza. Mendoza sí. Jaques ya no salía ni a la banca. Y Rosario Cota. Y Rosario Cota. Jugaba un partido desde el año pasado. Sí, exactamente. Y lo de Rosario Cota ya lo había utilizado ahí como lateral, pero sí realmente la defensa sí se ve muy débil. Se ve débil. Y yo insisto un poquito en lo del horario, porque si Pumas está acostumbrado a jugar 12 del día con el calor, no hubiera habido lluvia. No, 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 por normativa de federación. La federación le ha pedido a todos los clubes que cambien por lo menos dos de sus partidos que tengan como local. Por eso le pasó a América. Le queda uno a América también en el horario de ayer. Y Pumas va a jugar contra Tigres. De los que le quedan como local a Pumas, el partido contra Tigres. A las 12 del día. A las 4 de la tarde. Estaba muy nublado, pero no llovía. Exacto. A las 3 de la tarde cayó un chubasco impresionante. Pero yo erradicaría el horario del mediodía. En aras del buen fútbol. Yo estoy de acuerdo, Roberto. No juegues al mediodía. Pero para Pumas es un plus. Para Pumas sí lo es. Bueno, lleva años jugando. Sí, sí, por toda la vida. Yo también. Yo estoy contigo. Y Toluca también. Pero es el plus de Pumas. Creo que pasará tarde que temprano se va a eliminar ese horario. Toluca tendría que eliminarlo también. Son los dos que juegan al mediodía. No se debería de jugar antes de las 4, 4 y media de la tarde. Para nada, sí. Bueno. A las 11 Toluca, ¿no? A las 11. Entonces, Pachuca tuvo... No había sol. No había sol, había lluvia. Cayó un chubasco impresionante. El primer punto de Pachuca, ¿no? El primero apenas de Pachuca y primer partido de Pumas sin gol. Sin gol. Bueno, el arbitraje... No hubo problemas con el arbitraje. Dice Felipe Ramonizo que Dios bendice a ese árbitro que está perfecto. Ni tiempo tuvo de sacar amarillas.